Esto es aquí con un nuevo video en el cual va a consistir contestar el inciso 17 que nos dice que cuál es el resultado de simplificar a su mínima expresión el siguiente polinomio que este es el polinomio que nos están dando Bueno, nos dice que lo simplifiquemos y nos dan el inciso A, B, C y D Vamos a calcular qué inciso es sin hacer, bueno sin calcularlo de manera probabilística Bueno, vamos a hacerlo de la manera correcta Principalmente vamos a calcular, a observar mejor dicho cuál de ellos están semejantes, que tienen la misma denominación Vamos a suponer que yo tengo A cuadrada y B cuadrada, aquí lo tengo ¿Cuál es semejante a ello? Pues el siguiente, A cuadrada, B cuadrada Vemos que tienen la misma denominación A cuadrada, B cuadrada, A cuadrada y B cuadrada Los otros no tienen la misma denominación porque dice A cuadrada, B6 Y no concuerda con A cuadrada ni B cuadrada Vemos que el B está elevado a la 6 Así que pues no son semejantes Ahora vamos a calcular su otra semejanza A cuadrada, B6 y A cuadrada, B6 también Estos dos son semejantes Vemos que son semejantes A cuadrada, B6 también Así que esa semejanza le va a dar la particularidad Que lo sumemos o lo restemos Dependiendo de la operación que nos diga Ahora lo vamos a poner abajo Lo semejante lo vamos a poner abajo Que es 7 A cuadrada B cuadrada ¿Qué signo le vamos a poner? Pues nos dice que tiene el signo negativo Menos 19 A cuadrada B cuadrada Ahora pues vamos a hacer el resultado de esta Es igual 7 menos 19 Me da menos 12 A cuadrada B cuadrada Aquí simplemente dejo lo mismo Para acá Ok Entonces ese es el resultado de la primera semejanza Vamos a la siguiente Menos 3 cuartos Pero porque voy a poner menos 3 cuartos Porque la semejanza del morado Me está diciendo que son menos 3 cuartos Después Después voy a sumarla Porque tiene el signo positivo Y tiene 7 sobre 20 A cuadrada B6 Ok Más 7 sobre 20 Vamos a dejar Vamos a dejar Las letras Y los exponentes Porque o sea Va a ser lo mismo Las mismas exponentes Lo que tenemos que hacer Es resolver Esta Esta suma de fracciones Ok ¿Cómo le vamos a hacer? Principalmente voy a poner mejor Los números Menos 3 4 Más 7 Sobre 20 Vamos a poner mejor los números 3 4 Más 7 Sobre 20 Recordemos que aquí tiene 1 negativo Y eso Si Influye Mucho Si estuviera Si se hiciera de una manera Pero como esta Si se hace de otra manera Ahorita me voy a dar Más adelante Me voy a hacer unos videos En el cual explica Esto de las fracciones Principalmente Vamos a calcular Principalmente Los que mandan aquí Son Los denominadores Los denominadores Son estos Los que están abajo Para tener una mejor Solución De Estas denominadores Recordemos que los denominadores Son los que mandan En una fracción La mayoría Principalmente Tengo que igualar Un número Para que arriba Me de Para que arriba Sume Ok Que quise decir con esto Ok Yo voy a tomar esto Para que quede igual Para que quede igual A esto Ok Vamos a hacerlo ¿Qué número Multiplicado 4 Me da 20 Pues es el 5 Así que voy a poner Menos Estoy bajando esto Estoy bajando lo igual Ok Vamos a hacer una línea Más larga Y vamos a poner 3 Y 4 Voy a multiplicarlo Para dar una semejanza Con el 20 Porque recordemos Que En estas fracciones Los denominadores Tienen que estar iguales Para yo Posteriormente sumarlos Este es un método Hay diferentes métodos De hacerlo Pero este es el más eficaz Para hacer este tipo De De resta De resta y suma Porque aquí lo que influye Es esta resta Si no Si no estuviera esa resta Yo lo hiciera de otra manera Pero como lo veo Esta es la manera más fácil Para que se entienda Que número multiplicado El 4 me da 20 Pues es el 5 Y tengo que subir el mismo O sea No importa Que resulte Lo que importa Es lo de abajo Es igual Pongo el menos 3 por 5 15 Lo divido Entre 20 Porque 4 por 5 Me da 20 Así que vamos a hacer Otra nueva línea El resultado me dio Menos 15 Sobre 20 Menos 15 Sobre 20 Ese menos 15 Sobre 20 Que es Está igualando a esto Yo le voy a sumar El 7 Sobre 20 Y ahora si Vemos que tenemos Dos Denominadores Iguales Así que pues ya Posteriormente Solamente sumamos Bajamos el mismo Denominador 20 Menos 15 Más 7 Nos preguntamos Y nos da Yo tengo Menos 15 Le sumo 7 Me va a dar Menos 8 Y nos preguntamos ¿Esto es el final De la fracción? Pues no Vemos que Vemos que los dos Tienen mitades Así que pues Lo eliminamos Y nos preguntamos Mitad de 8 Es 4 Mitad de 20 Es 10 Es 10 Y bajamos El signo negativo Ahora Vemos que tiene Sigue teniendo Mitad Así que pues Lo elimino Pongo el Signo negativo Pongo El 2 Porque mitad De 4 Es 2 Y mitad De 10 Es 5 Ahora nos preguntamos Si tienen mitad Los dos El 2 Si tiene mitad Pero el 5 No tiene mitad Nos pasamos Al siguiente Número primo 3 Tiene tercera 3 El 2 No tiene tercera Ni cuarta Ni quinta El quinta Si tiene Pero los dos Tienen que tener Ser divisible Entre ese número Así que no El resultado Sería Menos 2 Quintos Ahora Pues simplemente Vamos a poner Las fracciones Vamos a eliminar Unas partes Aquí Recordemos Ok El resultado Me dio Menos 12 A cuadrada B cuadrada Vamos a borrarlo Menos 12 A cuadrada B cuadrada Ese es el resultado Que nos dio La operación Esta Con esta Ahora La operación Que hicimos Anteriormente Era Nos salió Menos Vamos a recordarla Menos 15 Menos 2 Quintos Ahora sería Menos 2 Quintos A cuadrada Tenemos que ponerlo Los mismos numeritos Que nos salen Aquí A cuadrada B6 Y vimos que se formó Un número Más pequeño Un polinomio Mucho más pequeño Este sería Este sería El resultado Final Sencillo Simplemente Lo que se nos dificultó Ahí Son la suma De fracciones Con este método Sencillo Puedes usar los demás Voy a subir un video Más adelante Sobre la suma De fracciones Que tienes que calcular Y todo este tipo De cosas El resultado es sencillo Pero es eficaz Ahora nos vemos A la próxima Ahí pueden ver Que en el inciso 17 Pues ahí está la respuesta Menos 12 A cuadrada B cuadrada Menos 2 quintas A cuadrada B6 Y ahí simplemente Lo subrayan Para que vean Y hagan Los siguientes Ejemplos